No importa si te burlas de este amor, no hay nada que empeore mi dolor Llego a sudar su amor, no existe mi dolor Llego a sudar su amor, no existe mi dolor Llego a sudar su amor, no existe mi dolor Llego a sudar su amor, no existe mi dolor